Sé que en 2019 empezáis un poco esa expansión internacional hacia Francia, Alemania, luego hacia Perú, Tailandia. ¿Cómo es todo este proceso de internacionalización y un poco qué aprendizajes tienes? ¿Qué errores no volvieras a cometer? Sé que hay mucha pregunta aquí, pero me parece un tema súper interesante. Bueno, la internacionalización depende mucho de si es producto físico o el digital. Si es físico, nosotros solo pudimos, digamos, lanzar la web para Alemania y Francia porque es lo que logísticamente podíamos hacer de una forma que fuera razonable a nivel de precio. La verdad es que tener un producto físico genera barreras de entrada porque es una cuestión compleja todo el tema de logística. Entonces, cuando nosotros llegamos a Alemania y Francia, allá había competidores y aquello estaba saturado. Llegamos a montar un centro logístico en Berlín, mandamos a Lidia, pasó mucho frío allá, pero no conseguimos nunca encajar. Entonces, para nosotros la internacionalización potente fue con todo el tema de sí. Y aquí lo que teníamos era un gran dilema. No sabíamos si centrarnos en los mercados que tenían mucho volumen pero que iban a ser muy competidos o priorizar aquellos mercados que iban a tener menos volumen pero, digamos, estar más solos. Es el clásico long tail. Y al final lo que le dije a Lidia es, oye, tenemos que ir a por todo aunque sea contraintuitivo, no poner foco. Porque si nos centramos en los mercados súper competidos y no ganamos el long tail cuando lleguemos va a estar ya saturado. Y si nos centramos solo en el long tail, el que gane con el gran volumen va a tener suficiente cash para llegar tranquilamente a los pequeños países y echarnos. Entonces, hay que ir a por todo. El mercado anglo que es el más importante y lo demás. Hay que entender que en internacionalización cuando tú vendes un producto como el nuestro no trabajas en mercados, trabajas en idiomas sobre todo. Entonces, si yo hago un buen trabajo en la parte de inglés, estoy atacando Canadá, estoy atacando Estados Unidos, estoy atacando Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido. Entonces, el mercado es el anglosajón. Luego, es verdad que tú a nivel de SEO, a nivel de monedas, a nivel del tono, el copywriting y todo eso lo tienes que localizar. Pero el gran mercado es el inglés. Luego el español, luego tienes el francés, el alemán y tienes una larga cola de muchos idiomas. Entonces, al final lo importante es entender dónde está el potencial y lo complicado que puede ser. Muchas veces al principio haces una internacionalización que es un poco chapucera. Es decir, ese inglés no le suena bien a todo el mundo o ese turco cuando llega. Nos pasó con el japonés, que teníamos la página web traducida y cuando llegó la responsable de marketing de japonés dijo, algo aquí no me encaja. Y se pasó una semana, volvió y dijo que había que cambiar el tono de la página web. Y yo le pregunté, ¿pero qué pasa? ¿Que no es tono formal o qué? Dice, no, es que a los japoneses no se le habla en tono formal cuando le quieren vender. Se le habla en tono Dios. Tienes que considerar como si fueran Dios. Y entonces tenemos que cambiar. Y he aprendido esta semana cómo podemos hablarle a Dios para la decir. Dije, bueno, pues oye, tú misma da igual lo que hagas, yo nunca lo voy a entender, voy a abrir la página y solo voy a estar... Lo más complicado de la internacionalización es que llega un momento en que tú dependes de personas y no sabes realmente lo que está haciendo. A nivel de agencia, por ejemplo, de publicidad, significa que tú no puedes utilizar una agencia para todo. Necesitas agencias locales. Y ellos van a estar haciendo anuncios que tú vas a leer y no vas a entender. Entonces el resto de la internacionalización, por un lado, es priorizar y entender qué es importante y qué no. Y luego estructurar eso para que el equipo que estén montando, pues por un lado tenga autonomía en idiomas y cosas que tú no entiendes. Por ejemplo, nosotros en nuestra oficina de Tailandia, pues es una oficina que tiene mucha independencia, pero a la misma vez tiene que estar trabajando con un plan global. Entonces, ¿cómo trabajas que tengan independencia, que tomen decisiones por su cuenta, pero a la misma vez que no hagan otra empresa completamente diferente? Y luego tiene mucha complejidad a nivel de monedas, de pricing, porque cómo calculas el pricing para un mexicano. Esto no es simplemente traducir de dólares a pesos mexicanos. Tienes que tener en cuenta su poder adquisitivo, las alternativas que tiene. Eso es algo que estamos intentando hacer mejor. Todos los procesadores de pago es relativamente complejo. El tema de servir la página web es un lío. O sea, es que en Australia la página web va más lenta que en Estados Unidos. Entonces, intentamos con el proveedor de hosting hacer ahí un multicluster y no ha salido bien, que ellos no estaban preparados para eso. Entonces, tenemos que ir ahora probablemente a trabajar con otro tipo de CN diferente porque en Australia tarda la página web tres segundos. Si es un mercado relevante, ¿no? Entonces, tiene muchas aristas, pero también es muy bonito porque si tú haces una buena internacionalización, es muy difícil luego competir contigo. Y como esto es un negocio de volumen, solo si vendes mucho puedes tener un equipo muy grande, solo si tienes un equipo muy grande puedes tener personas dedicadas realmente a mercados concretos. Entonces, llega un momento en que es muy difícil competir contigo si estás empezando porque nunca vas a tener esa gente que habla japonés de forma nativa, que habla coreano de forma nativa, el copywriter nativo. O sea, llegas a competir con un bicho grande que ya tiene toda la parte de localización bien trabajada y tú que tienes 10 empleados se te hace todo muy puesta arriba. Entonces, es un reto muy bonito, pero también es una barrera, es una defensibilidad que tú tienes frente a nuevos jugadores. Total. La verdad que me parece súper interesante y es que además tiene que ser un proceso súper, súper complejo, adaptar todo el contenido, todas las landings, etcétera, a todas esas culturas. Y es que se tiene que hacer una investigación brutal, ¿no? A nivel mundial, básicamente. Entonces, súper, súper interesante eso. ¿Tienes algún error en mente que hayáis cometido respecto a esto que digas, hostia, esto no lo volvería a hacer o...? Yo creo que no tienes tantos errores como que lo que te pasa muchas veces es que lo que te sirve para un momento no te sirve para otro. Es decir, yo montré un WordPress multisite para la parte de SEO. Nosotros teníamos Shopify, pero la parte del CMS de Shopify, lo que es el frontal, no localizaba bien a nivel de SEO, te obligaba a utilizar subdominios, lo cual era un desastre. No lo podías tener en modo carpeta. O sea, es decir, íbamos a tener el front en WordPress y el back seguimos utilizando Shopify. Entonces, el WordPress lo montamos como multisite. Entonces, cada WordPress es un idioma distinto. Claro, cuando tienes 4 idiomas, pues está muy bien. Bueno, cuando ya tienes 25, significa que quieres que cambiar un título, tienes que meterte en 25 WordPress distintos y tienes que tener un equipo de 20 personas nada más que para ir implementando cambios. Entonces, lo que era muy bueno al principio es un error. Luego, cuando estás vendiendo 5 o 6 veces más. Entonces, yo creo que lo que pasa cuando creces muy rápido y con la internacionalización también, es que lo que es bueno para un año no es bueno para otro. Incluso hay personas del equipo que para determinado volumen o responsabilidad trabajan muy bien, pero cuando le pides gestionar equipos que son el doble, pues ya no son competentes para eso. Entonces, grandes cagadas, seguro que hemos hecho algunas y muchas de ellas probablemente no lo soy consciente. Pero el gran aprendizaje, sobre todo cuando internacionalizas y creces rápido, es que lo que te vale para el año 2000 no te vale para nada para el año 2022. Entonces, somos una persona que le duelen los huesos porque estamos creciendo continuamente, que vamos rompiendo la ropa y volviendo a armarla porque es que la estructura propia del equipo es que ni siquiera te sirve. Y a nivel de tecnología no te sirve. O sea, el otro día, nuestro nuevo CEO, que es mi antiguo jefe de Sanitar, que lo hemos hecho CEO, estoy súper contento. Le preguntó a nuestro director de tecnología, a José, si podíamos vender con lo que teníamos montado el triple. Y él le dijo, pues no, no podemos. Va a petar y va a caer por todos lados. Entonces, lo que nos valía antes, pues no nos vale luego. La primera tecnología que montamos la montó Chema, un amigo nuestro, de una forma que luego hemos tenido que ir reparando. Pero porque él lo orientó para que pudiéramos lanzar rápido. En cuanto empezamos a vender bien, aquello petaba por todos lados.